Como ustedes saben, durante mi embarazo subí muchísimo de peso, pero bueno, al final de este todo valió la pena porque tuve este hermoso regalito que Diosito me mandó desde arriba. Pero una vez que el regalito estaba fuera de mí, chéquense esto, nunca se los había mostrado antes, terminé con este montón de libras de más. Pero como pueden ver, poco a poco empecé a bajar de peso con dedicación, con esfuerzo, haciendo ejercicio y obviamente comiendo saludablemente. Hasta lograr verme así como me veo hoy en día. Así que el día de hoy les quiero compartir mi rutina de ejercicios y cómo mantengo un vientre plano. Obviamente esto no es del todo fácil, hay que echarle bastantes ganas y hay que ir al gimnasio sin excusas. Todas somos mamás, todas tenemos muchas ocupaciones, pero si nos ponemos excusas en lugar de buscar soluciones, nunca vamos a bajar de peso. Así, con algunas cositas como me pueden ver aquí para motivarme e ir al gimnasio, es hora de ponernos las pilas. Ahora, si ustedes como yo no tienen un entrenador personal, les quiero mostrar esta aplicación que se llama Pump Up, que tiene un montón de cositas muy padre para motivarse, pero a mí en lo personal lo que me gusta son los ejercicios. Vienen un montón de ejercicios que puedes hacer tanto en el gimnasio como en tu casa. Pero bueno, en este caso les voy a mostrar lo que yo hago en el gimnasio. Obviamente primero me tengo que estirar muy muy bien para no lastimarme. Para comenzar con mi ejercicio favorito que es correr. Lo que me gusta de correr, chicas, es de que para esto ahora sí que tenemos aún menos excusas. Vamos a suponer que tú no puedes pagar o tú no puedes ir a un gimnasio porque no tienes tanto tiempo, pero a lo mejor te puedes dar unos minutos para salirte de tu casa y caminar o correr alrededor de tu cuadra. Ahora, muy muy rápido les voy a mostrar lo que hago después de correr cuando puedo ir al gimnasio. Siempre me gusta enfocarme en un área de mi cuerpo porque obviamente tengo que hacer ejercicios lo más rápido posible porque tengo que regresar a mi casa, obviamente hacer el quehacer, con el marido, con el bebé, etc. Como pueden ver aquí, aquí estoy haciendo sentadillas. Este es un ejercicio dos por uno porque obviamente estoy trabajando mis piernas, pero también mis pompis. Otro ejercicio que me gusta mucho hacer es este otro que es básicamente lo mismo, pero estoy sentada. Lo cual me gusta porque me da un respiro y puedo checar mis redes sociales. Aquí estoy en la misma aplicación Pump Up. Me gusta ver lo que suben otros usuarios para motivarme y seguir echándole ganas. Aquí como pueden ver, estoy en otra máquina. Y bueno, entre lo que hago ejercicio, también es bien importante mantenerse hidratada. Pero ahora les voy a mostrar exactamente lo que hago para mantener esa pancita plana. Los ejercicios para abdominales que les voy a dejar me gustan mucho porque los pueden hacer tanto como en el gimnasio como en casita. Esta pelota que les muestro aquí es bastante económica, entonces la pueden comprar y tener en casa. Les voy a mostrar primero esta opción. Les voy a dejar tres ejercicios. De estos me gusta hacer tres sets de 25 de cada uno. Obviamente al principio, recién que había tenido a mi bebé, no podía hacer 25, pero hacía tres sets primero de 10, luego de 15, de 20, hasta que logré hacer los tres sets de 25. Ahora, es súper importante que después de que hagan todo esto, se estiren muy, muy bien. Esto es una opción diferente. Vamos a decirle opción dos. Aquí lo que tienes que hacer son cinco repeticiones de cada uno de los ejercicios que les voy a mostrar. Y ahora sí que de repente te quedas, wow, ¿y cómo le haces con esto? Después de que lo haces varias veces, te lo memorizas. Ahora, sin descanso, haces cinco repeticiones de cada uno de los ejercicios que les estoy mostrando aquí. Sin tomar agua, sin respirar, bueno, no más bien, siguen respirando, pero sin descansar ni parar para retomar el aliento. Siguen haciéndolo uno detrás del otro. Ahora, yo lo que hice con esto, esto también lo aprendí en la aplicación que les mostré. La tenía siempre conmigo prendida hasta que un día me lo memoricé y, bueno, ya no tengo necesidad de estarla viendo. Después de haber terminado la primer serie, nos vamos a poner en esta posición, la cual vamos a tratar de mantener un minuto, o bueno, lo que ustedes puedan mantener al principio, y después es hora de descansar. Ahora sí, por aproximadamente 30 segundos, no más de un minuto, vamos a respirar profundo. Nos vamos a estirar las piernas, el abdomen, porque, ¿qué creen? Lo vamos a volver a hacer todo otra vez. Vamos a volver a hacer toda la serie, cinco repeticiones, cada uno de los ejercicios. Y así consecutivamente van a hacer esta serie cinco veces. Obviamente, al principio no es fácil hacerla cinco veces. Yo empecé haciéndola una vez, toda corrida. Después al poco tiempo dos veces, tres veces, y bueno, más o menos así es como nos vamos. Aquí, como pueden ver, me estoy tomando una selfie, la cual estoy subiendo también a la aplicación Pump Up, que es más o menos una cosa parecida a Instagram, pero hagan de cuenta que de fitness y de salud. Y como pueden ver aquí, me estoy estirando de vuelta, porque es hora de irme ahora sí que a la casa, porque recuerden que no tengo mucho tiempo para quedarme aquí. Una vez que llegue a la casa, es hora de cargar energías. Y ustedes saben que los licuados me encantan. Aquí les dejo una receta que a lo mejor no es exactamente muy convencional, pero les prometo que les va a recargar las baterías. Sabe delicioso. Y bueno, los invito a que me sigan en la aplicación Pump Up, y que también me sigan en todas mis redes sociales, como pueden ver aquí. Facebook, Instagram, Twitter, etc. Todos los links se los voy a dejar en la caja de información abajo, junto con este video que les dejé hace algún tiempo, arreglándome con mi hijo. Ser mamá no es excusa. Y hablando de mi hijo, creo que este licuado le gustó bastante. Los quiero mucho y los veo prontito. Bye.